El editorial de hoy, con Claudia Vázquez. Cuenta de las reuniones de los aspirantes, de las que habría que decir que no aportan nada nuevo, solo reafirmar la aspiración y sus relaciones. La novedad quizás es que abrieron este fin de semana la puerta a figuras femeninas, en el caso de que en Tamaulipas Morena designe a una mujer. Obviamente que los nombres no son desconocidos, porque han puesto en el escenario a Carmelilia Canturrosas, a la senadora Lupita Covarrubias, pero sorprendió que ven con buenos ojos el arribo de Maki Ortiz Domínguez y Leticia Salazar Vázquez. En el caso de la alcaldesa de Reynosa, hoy ex panista, no causa sorpresa, pero sí el nombre de la ex alcaldesa de Matamoros, también por el PAN, Leticia Salazar Vázquez, quien, si bien es cierto, no ha sido expulsada de Acción Nacional, sí se encuentra en exilio. El punto es que los morenistas no bajan la actividad, buscan los reflectores sabedores de que quien sea el candidato tiene el triunfo seguro, y aún más ante la posibilidad de una alianza que se dice se cocina desde las esferas del poder, y que podría acabar con la esperanza del PAN por mantenerse en el poder, porque lo que ayer el partido azul rechazó, hoy Morena lo busca, y dicen los que saben de política que de lograrse sería la sepultura del Partido de Acción Nacional en Tamaulipas.